Cariñito de mi vida Ya no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Las llevo en mi corazón Día tras día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Ruega mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes Que disfruto allá en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer No te dejo de querer No te dejo de querer